La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bueno sí mi gente, estamos aquí en Los Altos Mirandinos, en San Antonio Los Altos, en el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, en el Encuentro Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos, donde se está llevando unas mesas de trabajo para la reincención y la reestructuración de algunas leyes para los medios comunitarios libres y alternativos. Donde hace presencia nada más y nada menos que Lara TV. Hemos notado que lo socioproductivo nos sirve por una independencia como tal de los medios alternativos y comunitarios. Empezar a desprendernos de ese paternalismo como tal. Entonces el fortalecer la producción significa fortalecer la investigación, el contacto, las problemáticas, las propuestas. En lo de lo que es la comunicación popular, creo que es el vivo retrato de lo que quería nuestro comandante, hacer poder popular y para eso estamos aquí. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.